Y siguiendo con información, ustedes recordarán que la semana pasada justamente nos enteramos que Silvia Pasquel también se encontraba en Acapulco cuando toca el huracán Otis, la costa de Guerrero, y ella estuvo desconectada, no sabíamos nada, de repente sube un posteo a sus redes sociales donde pues ahí nos confirma que ella estaba en Guerrero, que su casa quedó destrozada, pero no nos dio más detalles de su salud, cómo se encuentra. Bueno, pues ayer nos encontramos a Laura Zapata, que como recordaremos, es gran amiga de Silvia Pasquel, y pues le preguntamos si ella sabe algo acerca de la actriz, y esto es lo que respondió. Pobrecita, o sea, está de verdad muy triste porque su casa está hecha a pedazos, su sala en la alberca, qué tristeza lo que pasa en Acapulco. Silvia está en su casa, pero imagínate nada más, está trisquísima porque su casa está hecha a pedazos. Como está todo Acapulco, estamos acostumbrados los mexicanos a tenderle la mano a los mexicanos, lo hemos vivido en varias ocasiones con los terremotos. Así va, Pazquel, digo, caramba, va a la boda de su nieta, se va a un tour, entiendo, a Turquía, Estambul, se lastima, no sé qué manera, que no le permite ir a la boda de su nieta. Es algo que no me cae mucho el 20, como no fue a la boda de su nieta. Pues así de mal estado, Agus. Entonces, pero bueno, después de eso regresa aquí a México, hace quizá en México un par de días, se va a Acapulco y le llega este huracán. Qué mala suerte. Sí, claro, qué fuerte, pero dentro de lo malo, lo bueno, que está bien, que está salvo y no quiero imaginar que estés convalesciente con el ánimo como debes estar después de no haber podido presenciar un momento tan importante para tu familia. Y que vivas además el terror, el pánico de esto, pero miren, si está bien, ya lo demás es lo de menos. Tengo entendido que ella tenía dos propiedades cuando menos, yo conocí a una y otra que tenía más nueva, no sé en cuál estaba, pero miren, que esté bien es lo que importa. Claro, solamente yo tenía entendido, o sea, de últimamente una sola propiedad, que es la que nos mostró cuando hubo un sismo en Guerrero y que recordarán, subió imágenes de la barda de piedras que se había derrumbado y que ya tenía que volver a reconstruir. Esa es la propiedad que recuerdo y que es hasta donde se encontraba. Claro. Y bueno, Pineda, en redes sociales lo leemos en todas nuestras plataformas y por su parte recordaremos que hace unos días cuando platicábamos con el señor Roberto Palazuelos, le preguntábamos por Sandy, que fue esposa del señor Andrés García y mamá de Leonardo y Andrés García, hijos de don Andrés, ¿cómo estaba ella? ¿Qué está pasando? Bueno, pues Leonardo García por fin escribió lo siguiente, por fin llegó mi mamá hace dos días de Acapulco, gracias a todos por preocuparse por mi mamá y estar al tanto, todo bien, sobrevivió al huracán nivel 5, gracias a Dios, se encerró en su baño y afortunadamente los vidrios de su departamento no alcanzaron a lastimarla. Después de tres puntos, claro, la palabra de todos, ayudemos, dice Leonardo García. Y miren qué bueno que está ahí. Claro que Sandy está bien, ya está lo que entiendes en casa del oso, de Leonardo García, aquí en México. Sí, bueno, vámonos. Mucha gente, yo anoche estaba viendo un canal de noticias, Milenio, y había mucha gente en la central camionera yéndose porque decía, ya perdimos la casa, perdimos los muebles, se echaron a perder lo que tenemos y están entrando con pistola en mano y armados a robar las casas, yo no quiero que me mate, me voy a donde sea.